Aquí estás, de frente a mí, y no sé cómo actuar Me tienes loco, la forma que mueves todo tu cuerpo, baby No perdamos tiempo, amor, no tengas temor Eres para mí, y yo para ti, esto es entre tú y yo Cómo tú bailas, cómo te mueves, que te lo puedes controlar Cómo me miras, cómo te mueves, y me llevas, me llevas más allá Yo soy, quien puede llevarte hasta el fondo del mar Y si quieres la luna, también te la haré Baby, you lift me up, cuando te mueves así Hay fiesta, de mirarte, eres para mí, y yo para ti Esto es entre tú y yo Cómo tú bailas, cómo te mueves, nadie lo puede controlar Cómo me miras, cómo te mueves, tú me llevas, me llevas más allá Si me das la oportunidad, puedo ser tu ángel, tu todo, tu todo Te llevaré a volar, a donde quieras Te iré a buscar, a donde sea No hay nadie, como tú, porque ya Cómo tú bailas, cómo te mueves, nadie lo puede controlar Cómo me miras, cuando te mueves, tú me llevas, tú me llevas Cómo tú bailas, cómo te mueves, nadie lo puede controlar Cómo me miras, cuando te mueves, tú me llevas, me llevas más allá Yeah Yes, CEO Bueno, bueno Gracias por ver el video